Hola gente, estaba yo tan tranquilito aquí en mi casita, ¿no? Esperando la canción de C.R.O. y Natos y War Y de pronto me di cuenta que son las 12 y media y la canción serían las 12 ¿Vale? Entonces, te das cuenta de que YouTube notifica lo que yo te diga, ¿vale? Y pues nada, me ha hecho un pull la cabeza Llego media hora tarde, pero bueno Igualmente dejad esos likes, igualmente dejad esas suscripciones Y nada, vamos a ver qué nos han hecho aquí nuestros compañeros Como siempre, de verdad, apoyáis muchísimo el canal Y nada, no tengo más que decir, nos vamos a la reacción Espero que os encante y vamos que nos vamos Uhhh, párate Uhhh, ¿cómo entras? Uhhh Hostia puta que me peta la cabeza Me peta la puta cabeza, te lo prometo Me peta la cabeza, me peta, me peta, me peta la cabeza, te lo prometo O sea, ¿cómo te has cerrado ahí, bro? Párate, no, párate, porque me parece un abuso Vale, guitarrita clave Guitarrita clave con la voz de CRO en este tema, ¿vale? ¿Y cómo vais este tema? Clave, clave Quiero ver la entrada de cada uno, pero clave Clave, lo hicimos Y que entre CRO supone mucho la canción, ¿eh? Que entre CRO ahora mismo en esta canción El primero que suene CRO dice mucho Son ellos puramente Son ellos puramente O sea, yo he escuchado un par Tres o cuatro canciones suyas Y es el típico rap que se escuchaba aquí en España hace unos añitos, ¿vale? Porque en plan, yo lo escuchaba también Y es que es muy típico, tío Y me mola muchísimo que tenga esa esencia Y que se haya podido hacer un junte tan espectacular, ¿vale? O sea, bien, gente Hey, si te quito el puesto es porque ofrezco mejor calidad Os voy a dejar como siempre el link aquí abajo de la canción original Siempre, siempre os lo dejo, ¿vale? Pues está ahí abajo Y si podéis escucharla de una, ¿vale? Porque yo aquí tengo que hacer los cortes por el copy, ¿vale? Pero si podéis escucharla de una De verdad, escuchad mucho la letra, ¿vale? O sea, prestad muchísima atención Porque tiene muchas verdades Y tiene una letra muy profunda Y me está llegando mucho y me mola Bro, ¿dónde vas? Te vas de ruta con el estribillo O sea, te vas de rutísima además Cuando estás normal, ¿vale? En plan, cuando no es Cuando entra el estribillo, básicamente Se pone la pantalla esta que me parece espectacular Espectacular Te vas totalmente O sea, te vas totalmente Sí que es verdad que un videoclip aquí hubiera petado Pero es que Imaginaros dónde tienen que venir Pero seguramente lo hagan Porque C.R.O. y Bardero Bueno, Bardero en sí, ¿vale? Que C.R.O. y Jomen el Mero Mero Tienen que venir hoy A hoy o no sé cuándo era A España, ¿vale? Tienen que venir ya dentro de muy poco Y seguramente se me ha habido click, ¿vale? De esta cosita tan bonita Si sale bien, claro Y hoy hay otra canción De Jomen el Mero Mero Y Peque Siete Mami ¿Vale? Que saldrá a las 5 de la mañana Pero estaré ahí para relacionar la gente Confía ¿Han sido caminando en tu mirada? No, han sido No sé cuánto en tu mirada Caminando hacia la nada Sigo creyendo que no podré salir O sea, están muy bien Dispuestos a morir Pedazo de canción Ole, ole Vaya junte Un aplauso para todos Igual Igual, ¿vale? Que me voy de la voz Y un saludito por parte de la gente Espectacular Siempre Homer Me lleva un flow muy a lo suyo ¿Vale? Muy a lo suyo Muy Yo voy a hacer mi parte, ¿vale, bro? Y si tienes que hacer la tuya Hazla Porque yo contigo No voy a hacer No voy a hacer la típica sincronización De venga, entro con lo tuyo Y luego sigo Siempre lleva su flow Siempre lleva su estilo Siempre lleva Joder, que me parece brutal Porque siempre va con lo que va Y es suyo, ¿vale? Es suyo No se lo va a quitar a nadie Así que es verdad Que en otro lugar Han cantado en una parte Y se acabó Me falta, ¿eh? Me falta suyo Me falta suyo Y cerreo y... Bueno, barderos Espectacular Vale Ya, ya, ya Bien, bien, bien Bien y bien Bien, bien Bien hecho Bien hecho Os como a todos la boca Qué bien hecho Qué bien han entrado ¿No ves? Ahí sí, sí Había una sincronización Termina tú Corre y entro yo otra vez Con el estribillo Supongo que ahora Después del estribillo Vendrán a todos igual ¿Vale? Vamos a verlo ¿Qué te digo, tío? ¿Qué te digo, tío? Igual que ha llegado el videoclip y se ha ido ¿Y yo qué querés que te diga? ¿Ahora qué te digo yo? ¿Ahora qué te digo yo? Pues ahora te puedo... Lo único que te puedo decir es que... Ole sucipote Ole como lo han hecho Bravo Y espero que os haya mal al vídeo Dejad vuestro like Vuestras suscripciones Y nos vemos en un próximo vídeo Después de este vídeo Haga un directito muy guapo Así que... Ojita Chao